y ha registrado la gloria señalando que hay dos profetas aquí muy poderoso ahora está en perú y está viendo la gloria de dios la lluvia de gloria vino desde arriba y señaló sobre los propietas del señor aquí vayan a sentarse por dios me gusta como primero para la doctora para confirmar no se ven en la nube este es tu momento hija mía lo que yo vi en tu celular es muy tremendo